¿Qué pasa con Ana Vázquez Colmenares? Amigos, punto final con Ana Vázquez Colmenares, Secretaria de Cultura y Artes de Oaxaca. Ana, tenemos una gran cantidad de problemas, y esos problemas en muchos casos derivan de una inadecuada visión cultural y por el otro de la falta de recursos económicos para hacer cosas o gastos absurdos que se hacen en ocasiones. Sin duda. Hoy la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca presenta un reto muy especial. Tiene que ver con que el subsidio que la federación daba hasta el 2016, que era de alrededor de 35 millones de pesos, y que permitía a la Secretaría apoyar a los grupos, dar becas, reconocimientos, apoyar a los pintores que tenían una exposición, este tipo de cosas. Esos 35 millones, hoy para el presupuesto del 2017, se redujeron a cero. De 35 millones a cero. Entonces, eso entraña muchísimos retos porque hay organizaciones civiles que estaban acostumbradas a recibir un apoyo y que de hecho vivían de ese apoyo y que este año... No va a haber. No va a haber. ¿Pero qué pasó? ¿No lo presupuestó el gobierno anterior? ¿Fue una decisión del gobierno federal? Fue una decisión de Hacienda. Y algo que pasó en la Cámara de Diputados, que junto con la enfermedad de Rafael Tobar, que no estuvo, digamos, ahí para defender su propio presupuesto, pues también complicó las cosas. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer cosas. Evidentemente estamos yendo a tocar puertas. Bolsas, ya la Secretaría de Cultura Federal tiene una nueva secretaria, tenemos cita con ella, de hecho vamos a ir con el señor gobernador, para establecer proyectos y convenios y hacer bolsas a través de fondos mixtos porque así podemos triplicar los recursos. Un peso que ponga Oaxaca, si pone la federación otro peso, y si pone un municipio, una asociación civil, bueno, podemos hacer bolsas más grandes. Y con bolsas culturales. Así es. Entonces vamos a trabajar mucho con esto. Queremos retomar también la figura tradicional del tequio. En Oaxaca siempre se habían hecho proyectos colaborativos donde las comunidades ponían tequio. Ejemplo, una casa de la cultura donde quieren ponerle la madera al piso para el salón de danza. ¿Qué se hace ahora? Pues se licita, se contrata una empresa que lo puede hacer bien, lo puede hacer medio bien o lo puede hacer mal, en términos de calidad. Cuando antes se le daban los materiales a la comunidad y el carpintero de la comunidad, con tequio, ¿verdad? Y bajo la supervisión y con el trabajo de todos, lograba hacer un trabajo impecable. Piensen en los caminos, cómo eran antes. Así es. O sea, todo lo que se pavimentaba y que la comunidad se responsabilizaba era de mejor calidad muchas veces que... Entonces tenemos que retomar también la figura del tequio. Tenemos que, además, con los artistas, con los exponentes, también trabajar en el concepto de retribución social. Ok. Se les han dado muchos apoyos. Hay becas, hay premios. ¿Y qué dan ellos de regreso a la sociedad? Esto es importante, que nos apoyen dando capacitaciones. Tenemos casas de la cultura, 50 y 60 casas del pueblo. Esas no pertenecen a la Secretaría de las Culturas y Artes, pero son de los municipios. Pero hay que apoyarlas. Y muchas veces lo que necesitamos hacer nosotros es facilitar el intercambio cultural también de una región a otra. ¿Por qué tiene que todo pasar centralmente por la ciudad de Oaxaca? Entonces, estamos reuniéndonos con presidentes municipales, estamos reuniéndonos con asociaciones civiles. Próximamente, en este mes de febrero, vamos a convocar de nuevo al Consejo de Participación para el Desarrollo Cultural de Oaxaca, que es un mandato de ley, lo preside el gobernador del estado. Y los vamos a invitar a que participen en la elaboración del Plan Sectorial de Cultura, que va a estar como parte del Plan Estatal de Desarrollo. Tenemos hasta el 30 de mayo para entregar este documento. Entonces, hay buen tiempo para que nos sentemos a dialogar, para recibir las propuestas. Y que realmente el Plan Sectorial de estos seis años incorpore la visión y las visiones, digamos, de los distintos grupos. Porque hay que ser muy claros. No hay una visión única y verdadera en materia cultural. Hay muchos caminos, hay muchos puntos de vista. Secretaria, hace unos días precisamente, comentábamos ahorita un poquito fuera de micrófonos, se dio una nota que estaba tomando tintes ahí medio de escándalo. Que la Secretaría de Cultura, llegando, desaparecía a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Luego hubo una declaración que no, hubo algunos datos, pero aprovecho la oportunidad para preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Jaime, muchas gracias por hacerme la pregunta para quien no ha estado enterado del tema. Uno, no se desapareció la orquesta. La orquesta es desde 1992 que fue fundada y Oaxaca merece tener una orquesta sinfónica de altura. ¿Qué sucedió? Se hizo un proyecto para fortalecer a la orquesta que lamentablemente no fue planeado para el largo plazo. Fue un proyecto de 18 meses que costó 24 millones de pesos. Se contrató a músicos temporalmente, pero no se les informó que su contrato era temporal. Ellos suponían que su contrato iba a tener una renovación en automático. Al parecer eso se los dijo y eso no era posible porque era un recurso etiquetado específicamente para el proyecto. Entonces los músicos temporales estaban muy enojados y fueron los que fundamentalmente hicieron esta campaña en contra de la Secretaría, como si nosotros los hubiéramos despedido. No, no los despedimos. ¿Cuántos eran? 38 músicos temporales que se contrataron, no entiendo por qué, con honorarios del doble de lo que ganaban los músicos que ya estaban formando parte de la orquesta. Esa inequidad salarial me parece que no es justificable desde ningún punto de vista. Otro tema fue que fue un proyecto caro. ¿Por qué? Porque involucraba muchísima gente foránea, boletos de avión, demasiada gente externa, como si en Oaxaca no tuviéramos músicos de calidad. Directores que pudiéramos invitar a dirigir, donde no nos cuestan boletos desde Europa, etc. Entonces yo no digo que no traigamos directores de Europa. Por supuesto que debemos de traerlos, pero también hay que considerar que somos un Estado que tiene que cuidar los recursos de manera impecable. Y por otro lado no podemos generar inequidades entre nuestros músicos. Entonces son parte de los temas que estamos trabajando en el proyecto de transición para que volvamos a hacer audiciones, vamos a incorporar a músicos de preferencia oaxaqueños, la verdad sí debo decirle, no estamos en contra de los músicos nacionales e internacionales, claro que no, pero sí tenemos el mandato del gobernador que le demos primero y en primer lugar oportunidad a los oaxaqueños. O sea, lo que se dio fue un ajuste de eso que venía dobleteado con gente de fuera, no que se desapareciera. En absoluto. Porque yo recuerdo la nota que decía desaparece. No, de hecho, la orquesta ya está ensayando de manera normal. ¿Ya tiene el director ahora o apenas? Estamos viendo eso, pero probablemente va a recaer, estamos en pláticas, va a recaer en manos de un reconocido director oaxaqueño para este periodo, digamos, de ajuste, porque todavía no tenemos los recursos económicos para lograr que tenga el tamaño deseable. Una orquesta de 70 músicos es una orquesta que significa muchos recursos económicos, sobre todo cuando el único patrón es el gobierno. Y aquí entra otro tema. Necesitamos buscar la manera de darle la sustentabilidad de largo plazo a la orquesta sinfónica, incluyendo un patronato ciudadano. Hay gente que realmente son melómanos, gente que apoya la música y que seguramente va a querer ayudarnos y participar para fondearla, no exclusivamente de fondos estatales, sino también con la colaboración y la participación de la ciudadanía. ¿Hay alguna relación con Instrumenta? Que está vinculada ahí a la iniciativa privada con Alfredo Harp y que ellos han financiado. No de manera directa. Efectivamente ellos han apoyado en otras ocasiones, por ejemplo, con instrumentos. La Fundación Harp, el UOaxaca, ha dotado de algunos instrumentos, artriles a la orquesta. Es parte de las personas a las que les vamos a ir a tocar la puerta, pero no son los únicos. Hay mucha gente que está interesada en seguir apoyando a la música de Oaxaca. Incluso organizaciones extranjeras pueden financiar fundaciones. Por supuesto. Estamos empezando a hacer eso. Estamos yendo también a la federación, buscando maneras para crecer el presupuesto y poder ir contratando de nuevo músicos, pero en condiciones salariales similares. De por sí en general, la verdad es que los artistas y los músicos en nuestro estado merecen más apoyo porque ganan poco los que están trabajando con sueldo, las becas también son modestas. Pero esa también es nuestra realidad. Y tenemos que aprender a hacer más con menos, tenemos que ser más transparentes, tenemos que evitar todas esas capas y capas de cosas burocráticas que encarecen los proyectos. Y la esencia se oculta hasta abajo. Así es. Yo no puedo separar nada más. O sea, veo a la secretaria y no puedo separar la imagen que tengo de cuando don Pedro Vasco fue gobernador porque a mí, que estaba yo con los temas de sonido, me tocó ver. Los conciertos eran gratuitos en el Teatro de Alcalá. Y hubo conciertos dirigidos por Eduardo Mata, que ya era un monstruo. Una figura internacional. En la cultura. Y de verdad, yo vi gente del campo, de guaraches, con sombrero, sentados oyendo la orquesta. Era una cosa... Oyendo, disfrutando. Yo lo vi. Sí, acuérdate de aquel unión de bandas. Bueno, de los cinco mil músicos. Carmen Aburana, en el auditorio, estuvieron allí. ¿Qué no podremos regresar un poco a esos tiempos? Pero fíjate, Carmen, aquí hay una cosa que es importante. ¿Cuál es la participación ciudadana? Si tú ves, por ejemplo, Oaxaca, Maco, ¿con qué se proyectó? Gran parte con los pintores oaxaqueños. Por supuesto. No se ha hecho una escuela de pintura oaxaqueña, pero sí hay un movimiento de pintores oaxaqueños que ya están cotizando en todo el mundo. Y casi van por sus recursos. El apoyo del gobierno ha sido nulo. Y allí, déjenme platicarles. Una de nuestras funciones, tenemos 11, digamos, por ley, pero una de ellas tiene que ver con buscar recursos y apoyar a la comunidad. Entonces, estoy en pláticas con Nafin, estoy en pláticas con INADEM, con Banco Oaxaca, para que busquemos recursos nuevos para también apoyar a nuestros creadores, a las pymes, porque hay pymes culturales, que tengan acceso a créditos blandos que nunca han tenido, porque normalmente, de nuevo, la cultura era vista como algo secundario. Entonces, he hablado con mis contrapartes, con el secretario de Economía, y ya vamos a estar presentes en todos estos programas de apoyos económicos, donde normalmente no nos daban apoyos. Para los pintores, hay que generar, dado que los pintores que están en una etapa inicial de su carrera y que son muy grandes promesas, la idea es generar un crédito que ellos puedan pagar en especie, y al cabo de unos años, su obra va a incrementarse de valor a tal punto que el propio fondo se paga solo. Hay muchas cosas financieras que se pueden hacer que no se han hecho, y yo estoy muy abocada a lograr. Por desgracia, todo es dinero y tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.